Hola que tal chicos y chicas les habla Ganesa Gamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sonya Pentony de X. En el episodio anterior pudimos completar la historia de Epic el bordote este que vemos acá y en esta ocasión vamos a comenzar la historia de E-102Y que es el último personaje de este juego como saben ya completamos al 100% todos los personajes como ven y vamos a comenzar entonces con este robot a ver qué tal así que vamos allá vale excelente todos los sistemas funcionan correctamente mírame yo soy tu creador el doctor Robotnik él es el segundo del modelo E-100 E-102 no me cabe gamma gamma eso es sólo me va a ver obedecerás a mí vale vamos a salir de acá a ver qué podemos hacer van a apuntar saltar no puedo volar no bueno vamos a ver qué hace este acá al campo de tiro se va por esta puerta tu hermano mayor E-101 beta está peticando etcétera tú no eres tan avanzado como E-102 pero lo harás bien vale ahí está uno ahí estaba otro tengo que matar a todos los amigos de Sonic no veo nada Ah, o sea, tengo que ir rápido Vale, vale Se acaba el tiempo Genial Vale, aquí somos un poco malvados, ¿no? Por ahora Vale Nos quedan... A ver Ajustamos Eso Y eso es todo Vale Vale, nos dieron demasiado tiempo, diría yo Pero bueno, ahí vamos Me da ya 38 ya Vale, y ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos acá? ¿Será? Vale, nunca me acuerdo cómo es esta vaina Vale, ahí Y lo hago... ¿Ah, no puedo entregar? La madre Bueno, no sirvió nada entonces A ver, que no veo nada Vamos para abajo a ver Aquí está Aquí está El Dr. Eggman Voy a sacar abajo La verdad no pensé que fuera tan bueno Pues yo tampoco Vale, gaba Esta es tu poca... Si quieres seguir a bordo Tienes que pasarla Aquí está mucha atención a lo que digo El Todopoderoso Egg Carrier necesita una buena articulación Adelante Beta Oye Quiero presentarte a tu hermano mayor E-101 Llámale Beta Tiene unos cañones y se ve más poderoso, eh Pues voy a enfrentar al uno contra el otro El ganador servirá en mi nave Yo he puesto por Beta Pero te debo una oportunidad Vale Vamos a ver Cuidado Vale, ahí le estamos dando Lo apuntamos y le disparamos Súper sencillo Eso es todo Vale, ahora ¿Qué dices? Eggman ¿Qué dices? ¿Quién es más poderoso que quién? Ho, ho, ho Me ha sorprendido, gama Lo que vale Más de lo que aparentas así, fioísta Por lo que te autorizo a formar parte del Egg Carrier ¿Qué? O sea que quieres venir con nosotros, eh De acuerdo Supongo que no vengan mal unas piezas de repuesto Tienes un permiso especial Tienes un permiso especial Vale Ahora que vamos a hacer una misión Ahí está Ahí está, 103, 104 1, 2, 3, 4 Ahem Vosotros, la élite del Egg Carrier Oh, qué reunido Porque tengo un importante anuncio que hacer Atención Es una rama Una rana con cola Única Vale La rana De Vic Esta rana es vital para mis planes Os ordeno que la localicéis de inmediato ¿Entendido? No me importa lo que tengáis que hacer Traérmela Vale, entonces está 102, 103, 104 y 100 No 102, 103, 104 Y 105 Vale Por ahí va Teuls Ahí va Esa es Teuls, ¿no? No lo veo bien Vale, ¿dónde estará la rana? Dime algo, Lucecita del saber Hemos visto a una rana Y yo no sé, la voy allá Vale, vamos allá Ahí está Este la voy allá Vale, qué bien No puede tocar el agua, ¿eh? Vale Y esto hay que destruirlo Para poder pasar, ¿no? Eso Yo paso a donde sea Captura a Fuggy Vale, voy a destruir todo a mi paso Vale, me encanta este personaje, ¿eh? Porque puede disparar y eso Por aquí, por aquí Ah, me caí Y ahora como me subo Ah, vale, que salto alto ¿Tan alto para subirme? No, no, ahí ya está Aquí está el tecampolín Vale Por aquí Bestias Vale, voy allá Cuidado Desgraciado, mono Estoy viendo todo lo que me pasó Vale, ahora por acá Otra vez los monos estos Ahí está Fuggy Pero, ¿qué pasa? ¿Que los mundos son De un minuto o qué? ¿Qué estafa? Tanto que pagué por este juego De un minuto Prácticamente un mundo No puede ser Vale, lo voy a enviar al pasado también Al parecer Sí O lo teletransportó No sé Lo llevo al pasado, ¿no? Encontrar lugar Sí, es el pasado Accediendo a datos Datos no encontrados Lugar no conocido Esto es un problema Vale Vamos a ver Vamos a ver derecho Donde está la Master Esmeralda Mira que bonito No sé cómo No sé cómo se llamarán ¿Y qué hacen? No No te acerques Lo siento Lo siento Ya veo que no Eres uno de ellos ¿No? ¿Has notado la presencia Que cuida a esos niños? Es un ser amado Y bondadoso Y esas pequeñas naturas Serían muy vulnerables Sin él Su protección Les permite Continuar cantando En paz Hasta yo me sorprendí La primera vez Que lo vi Ahora mi padre Está intentando Invadir su lugar Sagado Parece que nos ha cerrado Su corazón Espero que algún día Nos intentamos Unos a otros ¿Qué está diciendo? ¿Y los subtítulos? Por Dios Yo fui el único Que traje a Feogi Al verdadero Feogi Los otros son tontos Inútiles Inútiles Ninguno de vosotros Habéis encontrado La correcta Tenemos que encontrar La rana Con la cola De chavos Esa misma rana También se ha tragado Una chava Esmeralda ¿Eh? Ah Ahí está Ahí mismo Estoy orgulloso De ti Gamba Sabía que ibas A ser útil Y vos sos Chatarra inútil Quitadores de mi vista Bueno Parece que lo va A fundir Qué mal Tú tendrías Otra misión Esta es fácil Ve a la habitación Atravesando La última puerta Allí encontrará Una chica Con un pájaro Tráemelo Ahora Vete Es esta ¿Dónde se fue? Era la otra Están Desvalijando A 101 O lo están Mejorando No Yo creo que le están Quitando las partes No sé Beta No Lo están Mejorando Esta no es la habitación Correcta Vale Es la siguiente Pero eso será En el próximo capítulo Así que espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Dale a me gusta Dejarme tu comentario Suscribirte a mi canal Para más contenido También te recuerdo Que puedes seguirme En mis redes sociales ArrobaresaGamer Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau